Tiro del hilo zinc, celo con sigilo Inhalo el tetrahidro, cannabinol prohibido Me difumino en un difuminado plano paralelo Difumínate conmigo Estoy sangrando classics, vistiendo basics of fake shit No me acomplejo if I'm wearing the last hit And give away any heat of my split I used to sweat to end my own shit Mantengo lejos al demonio así No quiero la porquería cerca de mí Spotless beat, solo sé amar deep Por eso esa manera de sufrir Nadie se queda aquí Nunca moví un gramo hermano, mi calle fue otra cosa Fuera de la obra nunca toqué la baldosa Al día de hoy yo soy al único al que temo Pero tengo muy claro lo que no quiero Tengo muy claro que lo que no quiero No lo quiero No lo quiero si no es pa' mí primero Si viene con la marca de tus dedos en serio Miro hacia otro lado condenándote al destierro Mataste a hierro, morirás a hierro No pienses tanto en lo de ayer Hoy está aquí, no sabes nada de tomorrow Protejo algo que no es mío como Willow Critical Widow, bajarracos del crow Huyen del incendio Tiemblan cuando ven a Dios Se olvidan del credo Quedas por el derecho a ponerse pedo Pilla lo primero que encuentres y quédatelo Reclama como tuya esa parcela del cielo Pero yo no quiero ni compartir tu oxígeno Ni compartir tu oxígeno quiero No lo quiero si no es pa' mí primero Si viene con la marca de tus dedos en serio Miro hacia otro lado condenándote al destierro Tiemblan cuando ven a Dios Tiemblan cuando ven a Dios Se olvidan del credo Miro hacia otro lado condenado En serio Ridón Control remoto I don't want it Boom Rocks La bohemia Rosac Reborn 3047 Tempran cuando ven a Dios Es un picante, créelo Es un picante, créelo